Se estarán preguntando qué tiene de interesante esto. Bueno, primero vamos a recordar quién es Manuel Quieto. Manuel Quieto es el cantante de La Mancha de Rolando, que por si no se acuerdan, es el que tocaba con vudú, que estuvo envuelto en tantos quilombos. Bueno, acá son el en Viva Perón, el tipo en el supermercado diciendo Viva Perón. Uno dirá que... Ah, por. Pero vamos a ver el historial de cambios. En realidad, el tipo este lo que puso originalmente fue Fui al supermercado y salí espantado. Compré cuatro latas de atún en oferta, seis paquetes de cerealitas y unos rollos de cocina y la verdad que no quiero hacerme vegano, pero el precio de la carne y el pescado me dio un toque de vértigo. Todos queremos gritar Viva Perón, pero a veces se complica. Bueno, parece que dos días después le habrán tirado de las orejas porque editó. Y parece que eso lo dice Viva Perón ahora. Bueno, Manuel Quieto, cuando te crezcan los huevos podés mantener tus opiniones y podés decirlas públicamente. Mientras tanto, vas a tener que seguir diciendo Viva Perón como un pelotudo. Como un pelotudo que ve que las cosas se van a la mierda y él sigue diciendo Viva Perón.